Música Me enamoré y lo imaginé, me enamoré y nunca pensé, nunca soñé con encontrarte, nunca soñé con mirarte, y sin embargo Dios lo quiso, y nuestro amor se realizó. Me enamoré y lo imaginé, me enamoré y nunca pensé, nunca soñé con besarte, nunca soñé con mirarte, y sin embargo Dios lo quiso, y nuestro amor se realizó. Y sin embargo Dios lo quiso, y nuestro amor se realizó. Música Me enamoré y lo imaginé, me enamoré y nunca pensé, nunca soñé con besarte, nunca soñé con amarte, y sin embargo Dios lo quiso, y nuestro amor se realizó. Música Música Me enamoré y lo imaginé, me enamoré y nunca pensé, nunca soñé con perderte, nunca soñé sin ti la muerte, y sin embargo Dios lo quiso, y nuestro amor se terminó. Música 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 Música